¿Qué tal? Bienvenidos. Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio periodístico del género de entrevista. Le recuerdo que hay géneros periodísticos de noticia, de opinión, de entrevista, de reportaje, de ensayo, etc. Este es de entrevista. Usted es el actor central. ¿Por qué razón? Porque usted nos manda una pregunta y yo se la respondo. Usted está entrevistando a Ricardo Alemán. ¿Qué le parece? Este ejercicio no lo hace nadie, por lo menos en México. Somos únicos en él. Y bueno, una pregunta. Les pido, por favor, que traten de que sea breve y más o menos un minutito para responderle. Diez preguntas, diez respuestas. Arrancamos. Ya está usted viendo ahí en su pantalla la primera pregunta. Ángel Arroyo. Señor Alemán, por ahí alguien comentó. ¿Usted sabe algo que López será nominado para el Premio Nobel de la Paz? Mire, no lo he escuchado, pero me parece que sería una reverenda tontería. ¿Por qué razón? Porque López Obrador es responsable de muchos crímenes de Estado. Acuérdese que un Nobel de la Paz es aquel que ha hecho una gran obra a favor de la humanidad. López es el peor presidente de México y uno de los peores del mundo. Además de que es un criminal de Estado. Henry Solart, ahí la está viendo usted, la pregunta, señor Ricardo Alemán. ¿Usted cree que la ciudadanía pronto se una para exigir la destitución del presidente? Mire, yo no sé si va a ser pronto en una semana, en dos meses, en un año. No sé cuánto va a tardar. Lo que sí estoy seguro es que tarde o temprano nos vamos a unir todos los mexicanos o una buena porción para decirle ya basta. Ya lo dijo por ahí el líder del Consejo Coordinador Empresarial. Aquellos que estén organizados para acudir a este ejercicio conocido como revocación de mandato que se va a llevar a cabo luego de la elección intermedia, bueno, pues nos podemos organizar. Ya se están produciendo movimientos en ese sentido para acudir a las urnas y decirle fuera a López Obrador. Vamos a la tercera pregunta, Anonymous Sibilev. Señor Alemán, excelente tarde. ¿Por qué un buen reportero no encara al pseudo periodista con documentos en mano en la mañanera para vergüenza de México? A ver, le explico, Anonymous. Mire, para acceder a, pues ahí al palacio a donde se llevan a cabo las conferencias de prensa mañaneras, necesita uno un documento que es una acreditación que incluye la foto y demás. Si usted no lleva eso, no lo dejan entrar. Para que le den a usted la acreditación, pues tiene usted que ir a la oficina de comunicación social en donde solamente acreditan a personas que hacen lo que quiere el vocero y el presidente. Si yo intentara ir a preguntar, convertirme en interlocutor en las mañaneras, no me dejan entrar. No lo van a aceptar. Pero hay otra cosa. Yo no voy a prestarme a ese circo. ¿No le parece? Vámonos a la siguiente pregunta número cuatro. Ya la está usted viendo ahí en su pantalla. David Alejandre. Buenas tardes, don Ricardo. ¿Es posible que López sea juzgado cuando termine su encargo? Gracias. Saludos cordiales desde Querétaro. David Alejandre, por supuesto que va a ser enjuiciado. Mire, hoy el Congreso, las dos cámaras, diputados y senadores, están controladas por una mayoría de Morena. Entonces no le van a hacer nada hoy. También hoy la Corte o el Poder Judicial está controlado por López. Tampoco le van a hacer nada el día de hoy. Pero cuando López deje de ser presidente, entonces todos esos lambiscones ya no le van a hacer caso y entonces para cuidar su propio pellejo van a aventar el pellejito de López. Además de que para entonces la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, en la de senadores y en la Corte será distinta. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para que en todos los procesos electorales que vienen. Morena se ha barrido. Eso es nuestra chamba. Vámonos a la siguiente. Lala, la está viendo ya usted ahí en su pantalla. Don Richard, ¿por qué AMLO sigue gastando en un aeropuerto si ya dijo que no pretende rescatar a las aerolíneas mexicanas? Otros países ya tienen planes de rescate de sus líneas aéreas a punto de quebrar. Efectivamente, Lala, déjeme decirle que López está construyendo un aeropuerto que además no va a servir para nada. Todas las líneas aéreas consultadas sobre el aeropuerto de Santa Lucía dicen no es viable, es muy riesgoso. O sea, no va a haber operaciones aeronáuticas en ese aeropuerto. Pero además, López no entiende, porque es un retrasadito mental, no entiende que todos los países tienen que cuidar a sus empresas porque son las que dan los impuestos para que el aparato de cada uno de sus estados pueda vivir. Le pongo un ejemplo y lo dice un refrán muy viejo. ¿Cómo? Quieren matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Sí? Lo que está haciendo López es eso. Hay una gallinita que se llaman presas que pone huevitos de oro. Esos huevitos de oro son los impuestos. Y López le da, pues, en la madre a la gallinita, ya no hay huevo y oro tampoco. Ese es el tema. Vámonos a la que sigue, el número 6, Eugenia Lara. ¿Sabe usted que hay fuerzas extranjeras que manipulan el orden mundial y que este estulto cree que, adherido al grupo opositor de los que siempre han tenido ese poder, va a ganar junto con los Hernández y los chavistas y los Trumps bolsoneros del mundo? Efectivamente, mire, hay muchos intereses en el mundo. Hay muchos empresarios grandotes que meten la mano en muchos países, que mandan y manipulan grupos que quieren convertir en socialismo, el capitalismo, etcétera. Pero, el problema es que para que un país tenga la posibilidad de influir afuera, de ser parte activa e importante en estos círculos del orden mundial, tiene que ser un país sólido, económicamente, políticamente y con una sociedad educada. Si nos tienen muertos de hambre, como quiere López, esto se cae en cualquier momento. Ya ve lo que está pasando en Venezuela. Ya le retiró la Unión Soviética el apoyo, ya los acusó Estados Unidos de ser un narcoestado. No tarda en caer el señor Maduro. Un chofer, amigo del presidente, que heredó el puesto. Vamos al que sigue, Chabelo Cruz, la número 7. Ya la está viendo usted en su pantalla. Señor Albán, ¿para cambiar de tajo al cacas, primero hay que hacer razonar a las televisoras? No. Las televisoras no son una persona, no son un grupo pensante, son intereses económicos. Igual que los medios son intereses económicos, pero con una responsabilidad social. Las empresas, la mayoría, su trabajo, su misión es producir riqueza, es ganar dinero, tener el mayor número de empleados, pagarles lo mejor posible y que haya muchas empresas con muchos ricos. Aunque suene de absurdo. Si hay más empresas grandes con mucho dinero, hay más empleos y más posibilidades de que más personas ganen un mejor salario y salgan de la pobreza, ingresen a la clase media, que pongan sus propios negocios y que vayan creciendo. Entonces, las televisoras son empresas que están de acuerdo con el gobierno en turno porque viven en buena medida de los gobiernos. Entonces, no, el problema no es que las televisoras despierten, no, tenemos que despertar los ciudadanos, punto, individualmente y luego buscar los liderazgos. ¿No le parece? Vámonos con la número 8, Rod Camp. Ricardo, si López se dice juarista, ¿por qué se le olvida que Juárez dijo malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan? Mire, López Obrador no es juarista. López Obrador es lopista. López Obrador no es socialista. No, es lopista. López Obrador no es un demócrata. No, es lopista. ¿Qué le quiero decir con esto? Que López le vale gorro, le vale madre todo aquello que no le permita hacer lo que a él le place. ¿Sí? López Obrador es López Obrador. No le importa nada más. ¿Por qué cree que lo único que quiere sacar son sus tres obras chafa? El tren Maya, la refinería y el aeropuerto. Lo demás no le importa. Si hay más pobres, si los mexicanos están en la ruina, no le importa. Ese es López Obrador. Por eso no es juarista, ni es demócrata, ni nada. Omar de la Croac. Señor Alemán, mi cuestionamiento es el siguiente. ¿Considera una buena opción formalizar una denuncia en contra de AMLO por ocultar información de muertos e infectados por el COVID-19? Ya existen datos que corroboran precisamente eso. Omar, yo sé de unas personas que están trabajando en esa dirección. Lo comenté, creo que el jueves o el miércoles, no me acuerdo en la otra opinión. Va a ser un grupo social el que demande a López Obrador por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de Estado. Y la demanda se va a interponer ante la Fiscalía General, que la va a desechar. Luego se va a interponer ante la Comisión de Derechos Humanos, que la va a desechar. Y entonces luego se va a ir a la Comisión Interamericana, en donde sí le van a hacer caso. Pero para que llegue a la Comisión Interamericana, primero debe llegar a las autoridades locales. Y estas la deben desechar. Es un camino que hay que recorrer. Y eso lo van a hacer ciudadanos. Porque los partidos opositores ya están muertos, no existen más. Vámonos con el último turco. Señor Eman, ¿qué sucedería en el remoto caso de que AMLO renunciara o fuera acusado de crímenes de Estado? ¿Tendría que ir a prisión? Por lo menos prisión domiciliaria. Se le investigaría la fortuna de la familia. Y me parece que sería un castigo merecido. Pero, ¿qué le parece, Turco, si esperamos primero a que alguien tenga ya sabe qué para hacer la demanda? ¿No? Primero vamos a esperar la demanda, luego todo un procedimiento que es muy largo, y luego ver un resultado. Yo creo que nos estamos adelantando. Lo primero que tenemos que hacer es votar todos contra Morena en todas las elecciones para que se vaya esa basura de partido político. ¿No me parece? Muy bien, pues hasta aquí. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Acuérdese, es un nuevo ejercicio periodístico en donde usted es el actor central. Usted es el que pregunta. Ya nos vamos. Nos vemos la semana próxima. Adiós.